Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy, no sé, me levanté con un poquito de ganas de repartir algunos Pokémon, aunque sigo todavía con la alergia y hace un momento llegué del hospital de ponerme la vacuna. Pero creo que hoy, como voy a estar media mala y en la cama, a lo mejor me conecto a la Festi Plaza y reparto un par de Pokémon. Voy a preparar los Pokémon y después de este video, o sea, os dejo a continuación del video los Pokémon que voy a repartir. Si queréis, podéis pedirlos más de una vez. No voy a poner demasiado y hay algunos que son pues un poco medios maluchos, pero tienen buenos ataques, están bien como para competitivos y son raros porque no se suelen usar. El Saini, la verdad que a veces en algunos notaréis que mínimamente a lo mejor le cambian el color de los ojos y ya está. Pero bueno, habrá otros más guays y otros menos guays, pero los voy a repartir y espero que os gusten. Y bueno, poco a poco vamos a ver si voy retomando un poquito usar más el canal y ese tipo de cosas. Muchas gracias por todos vuestros apoyos porque ha sido una pasada, o sea, vuestros comentarios y todo ha sido una pasada. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, quería agradeceros pues de esta manera, ofreciéndoos unos Pokémon guays. Y bueno, quizás para algunos no serán tan guays, pero pienso que os gusten. Como ya dije, muchas gracias. Muchas gracias por todo y si hoy estoy repartiendo los Pokémon es gracias a vuestros comentarios de apoyo. Saber que hay algunas personas a las que, aunque no me conozcan demasiado, están ahí apoyándome y aunque sea por escribir unas palabras, simplemente ánimo o cualquier cosa, bueno pues me habéis dado ánimo. Así que muchísimas gracias, de verdad. Espero que os gusten los Pokémon y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.